Bienvenidos a Karate y Algo Más. El día de hoy vamos a hablar acerca de los orígenes del Karate. Entre los siglos XVII y XIX y por motivos básicamente geográficos, se han desarrollado en Okinawa lo que son el Nahate, Shurite y Tomarite. Esto se debe a que en cada ciudad recibían diferentes maestros y que el aprendizaje era muy limitado. Se cuenta que se solía trabajar como mínimo 3 años cada kata y como máximo 3 o 4 katas. Los maestros además adaptaban el kata a su propia forma de ver y hacer el tode o te, por lo que existían diferentes versiones de cada uno de ellas. Uno de los más prolíficos en ser ejecutados y practicados con sus modificaciones fue el pasai. Contando como ejemplo el Matsumura no pasai, Ishimine no pasai, Hitosu no pasai y un largo etc. etc. Tras la restauración Meiji se empezó a enseñar privadamente el tode. En esta época no se nombraba jamás al maestro, por lo que las katas y formas de hacer karate se fueron nombrando según la ciudad en que se hacía. Se ha dicho que estos nombraba jamás fueron oficializados por decirlos de alguna manera recién en 1927 a petición de la Botu Kukai, Organización Japonesa de Artes Marciales con el fin de distinguir claramente los distintos estilos. La corte estaba en Shuri y en ella los pertenecientes a las castas de los daimos y los samuráis. Estos con frecuencia viajaban a China en calidad de funcionarios o bien para realizar estudios normalmente a la capital, Pekín. Lo practicado allí se le conocía como Shuri-te, destacaba entonces un alumno de Tsukugawa llamado Sokon Matsumura que también entrenó directamente con Kushan y con Iwa en Pekín, a donde viajó por primera vez en compañía de Tsukugawa. También era funcionario y fue destinado por los Satsuma a la provincia de Hong. Cuando tenía 20 años donde estudió Kenjutsu y ha ido de la escuela de Jigenryu con el maestro Yoshichiro Juin, llegando a obtener el cuarto nivel, el más elevado. Esta escuela de Kenjutsu defiende que hay que acabar con el enemigo de un solo golpe y probablemente fue Matsumura el que incorporó esta idea al karate, buscando la máxima efectividad en cada ataque. Incluso hay semejanzas entre la práctica del Makiwara y un sistema de entrenamiento de la Jigenryu. Sin embargo, esto es algo arriesgado aventurarse, que esto es realmente su origen. Así como la creación de las versiones Matsumura no Pasai, Matsumura no Seisan, Matsumura no Rohai y Matsumura no Gohushiho. En definitiva, propició la introducción del espíritu de las artes marciales japonesas Bugei con el Todi y puede sin duda considerarse el padre del Shurite, e inspirador del Shorinryu. Igual que el principal alumno de Tsukugawa Matsumura, recibió el legado Meikyo Kaiden de su maestro y se convirtió en una de las figuras más importantes del desarrollo del karate en Shuri. Ocurrió lo mismo con un alumno de este llamado, Anko Itos, nacido en una familia de casta samurai. Recibió una educación china y llegó a ser secretario de gobierno. No se sabe con exactitud quién fue su primer maestro. Es posible que fuese un náufrago chino llamado Changnan, que vivía en Tomari. Aprendió también con otro chino, quien tal vez tuviera alguna relación con el maestro Igua de Pekín. Con la caída del feudalismo japonés y la restauración Meiji, se introduce el Todi en la enseñanza pública. Y es Itosu, el máximo artífice de este lobo. Crea para una enseñanza más sistematizada y menos peligrosa, tomando técnicas del Kushanku, del Pasai, del Shinto, Heisan, Gokushijo, las Katas Pinan o Heiyan en japonés, que son instituidas como parte del programa de educación física en las escuelas públicas. Ahora vamos con el Nahate. Hay que recordar que el lugar elegido para habitar por las 36 familias fue Kume, asentamiento muy cercano a Naha. Lógicamente, las relaciones de estos y sus descendientes con China eran frecuentes e influyeron notablemente en el Todi de Naha. Por ello, el Nahate es más cercano al Kenpo chino que el Shuri Te. Es más autóctono. En 1866 llegó el que a la postre sería el último Sapushi y se realizó una exhibición de artes guerreras, bailes y canciones tradicionales de la isla. La exhibición de Todi ocurrió a cargo de algunos habitantes de Kume y, por tanto, fue el Nahate el representante en este caso. Uno de los principales ejecutantes fue Maia, el gato Aragaki. Probablemente Aragaki también influyó en el Shuri Te y el Tomari Te, enseñando a algunos maestros de estas ciudades las katas Miseishi, Mihushijo y Unzu. Cuando partió a China como intérprete de la marina, encargó a sus alumnos más destacados, Koshiro y Kanryo Higaona, el cuidado del resto de sus alumnos. Lamentablemente, en este punto se pierde su rastro. Higaona había practicado tres años con él y parece ser que aprendió en este tiempo las katas Sanshin, Teizan, Tuperinpei. En 1868 o 1872, con 16 o 20 años, parte hacia China a la provincia de Fukien, donde había una colonia okinagüense llamada Byukyunkang. Puede incluso haber practicado durante un tiempo con el maestro Chuangfa, llamado Guaxi-san, Guai-ching-xiang. Aunque lo que sí es seguro es que allí aprende durante 13 años con el maestro Ryo Ryuko, que practicaba el denominado Kenpo de Shaolin del Sur. Cuando Higaona vuelve a Okinawa, habilita su propia casa como dojo. Para la enseñanza probablemente se trate del primer dojo de karate de Okinawa. Otro maestro que vivió en Hukien, China, y en Kumé, y que influyó notablemente en el Nahate, fue el mencionado Guaxi-san, Guai-shin-xiang. Ahora vamos con el Tomari-té. Parece ser que era muy similar al Shuri-té. La tradición popular dice que el primer maestro de Tomari fue el náufrago chino llamado Chang-nan. También parece que hubo otros marinos chinos como por ejemplo Azong. Sin embargo, el primero del que se tiene constancia es Teruya-biching. Cabe destacar otros importantes maestros como Kokan, Oyodomari, Osaku Matsumura, quien a su vez aprendió de Sokon Matsumura, tanto Shuri-té como Shigen-ken-jutsu. Aragaki también acá tuvo una gran influencia y no solo por su enseñanza del tode, sino que en el desarrollo del tiwa. Hoy, Kobud, realizó importantes aportaciones. Fue uno de los maestros de Kenwa Mabuni, fundador del Shito-ryu, Cho-yun Miyagi, fundador del Goho-ryu y Cho-ki-motop, entre otros. Otro de los maestros que pasó tiempo en Tomari y que dejó así su legado, fue un chino llamado Wanshu, que enseñó el kata que hoy día lleva el nombre en algunos de los estilos no se lo llama Wanshu, sino Empi. Pese a que estos tres estilos se daban como hemos dicho debido a la localización de cada uno en tres ciudades distintas, Se puede decir que teniendo en cuenta las similitudes existentes entre el Shuri-té y el Tomari-té, generalmente se habla solo de dos líneas en cuanto a las características de los katas, la escuela Shori-ryu, de influencia Shuri-té y Tomari-té, y Shori-ryu, de influencia Nah-té. Si tienes más aportes acerca del Shuri-té, Tomari-té y Nah-té, te invito a que me los dejes en la caja de comentarios. Si te ha gustado este video, invita a suscribirte, también ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.